Lamentablemente nos dimos con esta noticia, como te decía hace un rato, lo que nosotros lamentamos por ahí es llegar tarde, tarde como asociación, tarde como persona, porque no hubiéramos querido llegar a tiempo con la familia de Rosana y poder orientarlos y guiarlos para que ella pudiera llegar a su centro de trasplante y poder ser asistida como corresponde. Nosotros acá en la provincia de Jujuy lamentablemente no tenemos los recursos ni profesionales ni de infraestructura como para atender a pacientes en pre-transplante ni trasplantados. Lamentablemente esa es una realidad que a mí con casi 24 años de trasplante me tocó pasar y bueno, si hubiéramos llegado antes creo que hubiéramos podido hacer algo por Rosana. Las autoridades debieron haber hecho su trabajo, las médicas que están en el palosorio tenían que seguir, bueno, hacer su trabajo, más que nada que correspondía derivar a la paciente al hospital El Cruce que es donde ella se atendía, pero bueno, lamentablemente una vez más vemos que desde el Ministerio de Salud no hacen su trabajo, lamentablemente no hacen su trabajo y te digo porque yo lo viví en carne propia y me tocó, o sea, me tocó a mí y a muchos pacientes el año pasado y durante la pandemia tener que irse por recursos propios hasta su centro de trasplante porque acá no eran contenidos ni tampoco podían hacer uso del avión sanitario. Que este caso lamentablemente no es el primero, como yo le decía a la hermana de Rosana, o sea, lo que le está pasando a tu hermana no es el primero y lamentablemente creo que no va a ser el último, pero ya lo vimos en otros casos, el año pasado, el anteaño pasado, vimos como pacientes que entraban en operativo, otros pacientes trasplantados que se descompensaban, necesitaban llegar a su centro de trasplante y no lo pudieron hacer. Y vos decís, ¿dónde está el sentido común, la sensibilidad del Ministerio de Salud, del ministro, del gobernador, que tiene que velar por la salud de los ciudadanos jujeños y no lo están haciendo? Que lamentablemente acá en la provincia de Jujuy se evita hacer derivaciones, porque hacer derivaciones implica un gasto fuera de la provincia. Y bueno, en este momento, como todos sabemos, el actual Ministro de Salud de la provincia de Jujuy está cerrado con que se hagan trasplantes acá en el Pablo Soria, cosa que nosotros le dijimos que es imposible, no solo por la falta de profesionales capacitados en este tema, sino también por la infraestructura que tiene el hospital, que no puede contener a estos pacientes. Lamentablemente acá puede más el poder del señor gobernador que lo que es la salud de nosotros los jujeños. Lamentablemente tuvimos que ver cómo él hace uso y desuso del avión sanitario y nosotros tenemos que ver cómo nos las arreglamos para llegar a nuestro centro de trasplante, a nuestro centro de salud, porque el señor gobernador está haciendo uso del avión sanitario. ¡Gracias!